Vamos a ponerla, ok, ahí está. ¿Considera usted es una campaña de descrédito las denuncias del PRM de presunta corrupción en los gobiernos del PLD? Háganos el feedback al 8294513381 nuestra línea a través de la red social WhatsApp. Así que escríbanos por ahí y denos la respuesta. ¿Considera usted que es una campaña de descrédito las denuncias del PRM de presunta corrupción en los gobiernos del PLD? Ahí está. Bueno. Sí, señor. Bueno. Miren, vamos a... ¿Qué buscará Joanny, la productora, con esa pregunta? ¿Qué buscará? Sí. No sé. Bueno, conectarla con esto que... No será más un lío una vaina. ¿Eh? No será más un lío temprano. Bueno, mejor. Bueno. Porque nosotros vivimos de los líos. Los abogados viven de los problemas. Los abogados y los comunicadores viven de los líos. Bien, señores. Pues el PLD y el PRM se enfrentan por denuncia de fraude o de supuesto fraude. Continúan los dimes y diretes entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, luego de que el Comité Político del PLD exigió el domingo al presidente Luis Abinader cesar lo que llaman denuncia irresponsable en contra exfuncionario del gobierno que encabezó Danilo Medina. La respuesta del gobierno de turno no se hizo esperar. Ellos no se han dado cuenta de que fue el pueblo dominicano quien lo echó, dijo el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, al referirse al Partido de la Liberación Dominicana que acusó ayer domingo, o antes de ayer domingo, al gobierno de atacar a los exfuncionarios sin pruebas. En este contexto, ayer el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana deploraron que en medio de los 100 días de gracia al nuevo gobierno, las autoridades desaten una campaña de descrédito, con pronunciamientos y denuncias insostenibles que solo buscan dañar honras y crear un ambiente de incertidumbre y mala vibra, en momento en que se requiere de la unidad nacional para enfrentar los grandes males generados por la pandemia. Advirtieron al PRM y al gobierno que con ese tipo de denuncias irresponsables se prostituye y desacredita cualquier esfuerzo que se quiera hacer por la transparencia, afectando además la imagen del país a nivel internacional. El ministro de Interior y Policía, Jesús Chú Vázquez, dijo que el Estado Dominicano está en la obligación de rendirle cuentas a la sociedad de lo que se encontró en la administración del PLD. Asimismo, el funcionario calificó como un acto de irresponsabilidad que el PLD plantee que los ciudadanos no deben enterarse de las situaciones que se dieron durante su administración. Esto es lo que ha pasado en el match que se ha iniciado hace poco entre el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, y el gobernante Partido Revolucionario Moderno. Ahí ustedes ven las imágenes de la reunión del Comité Político del PLD en el día antes de ayer, domingo. Yerlian. Miren, voy primero para poder comprender lo que está sucediendo a deslindar una cosa de la otra. Primero, dice el presidente de la Junta Central Electoral, Castaño Guzmán, número uno, le gusta detallar las cosas. Políticamente, ojo, políticamente está bien lo que ambos partidos están haciendo. Lo que está haciendo el PRM, como partido de gobierno, políticamente está bien porque esto le permite mantener siempre la atención en contra del partido que estaba. Es común que eso pase cuando viene un gobierno nuevo. Por ejemplo, ya decía Amado José Rosa que Danilo Medina, y ciertamente dijo que le habían entregado un gobierno que era factura prácticamente. Es correcto que el PRM políticamente ponga todas estas bolas a correr porque además mantiene la atención ahí. La gente no se va a enfocar ahora mismo en el tema educación, la gente no se va a enfocar en el tema salud, la gente no se va a enfocar en nada más que en la persecución de la corrupción y en escuchar lo que se está diciendo con relación a los supuestos casos de corrupción que hubo en el Estado. Del PLD también está correcto defenderse, políticamente está correcto. ¿Por qué? Porque ellos están buscando posicionarse como el principal partido de oposición, es entendible. Por eso decía que hay que despegar lo político de lo otro. Ahora bien, para la sociedad no es conveniente, no le conviene a la sociedad. ¿Saben por qué? Porque ahorita, cuando pasen los meses, resulta ser que la denuncia que hizo fulano de tal, desde el ministerio, por ejemplo, tal, del gobierno, resulta ser que se cae y se convirtió solamente en palabras, en denuncias, y no se ejecutan de manera judicial, no se instrumenta ningún expediente, no se somete a nadie a la justicia, y entonces volvemos a lo que sucedía antes, mucha espuma y poco chocolate. Entonces, ahí es donde yo quiero enfatizar. Políticamente, ambos partidos están haciendo lo correcto, porque el PRM debe mantener a la gente con la idea de que lo que dejaron fue un país en bancarrota. Eso está correcto del PRM que lo haga políticamente porque mantiene esa idea y mantiene esa rabia acumulada en contra del partido que salió del gobierno. Eso es políticamente correcto. El PLD también es correcto que se defienda, porque eso lo comienza a posicionar como el partido principal de oposición. Es correcto. Ambos están actuando políticamente correcto. Ahora bien, cuando usted se va a la parte, por ejemplo, jurídica, usted dice, ¿cuál es la denuncia? Se denunció que en el plan social se robaron los dicoduros. Eso es tan fácil de resolver como un sometimiento a la justicia y ver cuál fue la situación ahí. Ahorita resulta que es una cosa o es la otra, y entonces nos quedamos, como dice en el campo, con el moño hecho. Y por eso yo digo que a la sociedad no le conviene este dime y directo porque solamente... Por ejemplo, miren el caso de Manuel Estrella. Pusieron una bola a correr del empresario Manuel Estrella de Santiago que lo habían pedido en extradición. ¿Y qué tuvo que hacer ayer mismo la procuradora? Salir a decir que no. Y lo dijo el presidente de la Suprema, creo. Tuvieron ellos que salir a decir que no porque pusieron a correr una bola, aparentemente. Yo no estoy diciendo ni que es verdad ni que es mentira. Aparentemente no era verdad. Y tuvieron ellos mismos que salían y decir, no, 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 este hombre no tiene nada que ver con esto, este hombre no ha sido pedido en extradición. ¿Por qué la pusieron a correr esa bola? Por ejemplo, ayer vi al ministro Paliza decir que en el Palacio Nacional ni siquiera los baños funcionaban. Si tú le aplicas lógica a eso, ¿usted le aplicas lógica a eso? Es imposible que en el Palacio Nacional de que los baños no funcionen. Había un meme por ahí, no sé si tú. Qué tremendísimo ese. Qué tremendísimo. En el Palacio Nacional ni siquiera los baños funcionaban. Pero por Dios, la gente que ha caído del Palacio Nacional sabe cómo es el Palacio Nacional. Que hasta los pisos, tú lo ves y eso es. Entonces, pudiera haber quizá alguna otra zona que quizá tuvieran un desperfecto. Pero eso no es responsabilidad del presidente. Pero no me digas tú a mí qué verdad que el Palacio Nacional que hasta para tú caminar el piso brilla. Hay un departamento de mantenimiento que tiene que mantener eso. El gobernador del baño. Sí, sí. Y fíjate tú que él dijo que ni los baños servían. Caramba. Entonces, con relación a eso, yo entiendo que políticamente están actuando bien, porque además están dando pan y circo al pueblo, los dos partidos. Pero a la sociedad no le conviene, porque luego entonces nos acabamos con el moño hecho. Bueno, señores, aprovecho para saludar a Francis Rodríguez, que ya está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, amables televidentes. Yerjan. Adiós las gracias por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Sí, cómo no. Bueno, hablamos del dimes y direte entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido de Gobierno, que ha provocado, ¿verdad?, todas estas opiniones. Habló Chu, habló Paliza, habló el Comité Político del PLD. Bueno, sobre ese es el tema. Bueno, mira, ciertamente que ya yo di mi opinión respecto a lo que aspiraba que en la República Dominicana ya dejáramos atrás el circo y que en pasos concretos se debe saber que para los fines de sometimiento de situaciones en el Estado y sobre todo de los que gobernaron en el pasado se requiere de un mecanismo de investigación previo, que es un levantamiento o auditoría. Auditoría que están refrendadas en su momento de realizarse y solicitarse a la Cámara de Cuentas según la ley 10. O sea, a propósito ahí, Francis, que ese tema lo manifestó ayer, lo trató amado, ¿tiene que estar necesariamente refrendado por la Cámara de Cuentas para convertirse en una prueba en un tribunal? No, en principio lo que se adquiere de la Cámara de Cuentas que es el órgano, según la ley, que está constitucionalmente establecido para que éste haga las investigaciones o evalúe el comportamiento, porque nunca se puede pensar que las auditorías todas es porque hay una falta. Las auditorías son obligatorias. Ninguna auditoría es porque hay una falta. Porque hay una falta. Es un control. Es un control del Estado que está llamado a hacerlo cotidianamente cotidianamente y en tiempos de ejecución de un presupuesto de la nación. Ahora, cuando dice amado que no, es porque hay aspectos donde involucra a miembros de una institución en hechos que trascienden la institución o que utilizan su gestión para alcanzar otras cosas. Es decir, que cuando tú tienes un acto de corrupción producto de un acto de nepotismo o de lo que tú entiendas como se califique el hecho, no tengo uno en particular para señalarlo, es sometido esa persona porque la investigación lo vincula directamente y siendo parte de una institución se ve afectada la institución. Ahora, en cuanto a lo que es la institución en sí, los levantamientos o auditorías reflejan un mal manejo a lo interno y es la cámara de cuenta que indica en su informe final primero, le da 10 días a aquel que fue auditado para que éste haga los reparos en las observaciones que ésta hace. Y en esos 10 días tú tienes que mostrar qué pasó ahí, que ellos señalan que es un acto posible de... Es decir, no puede ser una firma privada que haga la auditoría, tiene que ser la cámara de cuenta. Bueno, tiene que estar auxiliado previamente por una autoridad competente que lo indique, porque es lo mismo yo puedo hacer una auditoría interna en mi empresa y someter a alguien porque me haya hecho... Y si no, esa no es la vía. Pero te sirve como prueba. Me sirve como prueba en principio para la querella. Bueno, pues ese es el objetivo, ese es el objetivo. Para la querella. Lo que yo digo es que, por ejemplo, Nanfi Rodríguez manifestó en los... No sé por qué vía, pero sí lo vi en las redes de que había que esperar que la cámara de cuenta haga las auditorías para determinar el tema de la corrupción. Aquí hay libertad probatoria. La libertad probatoria implica que usted puede probar con lo que usted quiera siempre y cuando se obtenga de manera legal. Ahora, ¿es ilegal un escarceo que haga la Contraloría General de la República? Es imposible que sea ilegal. Si está hecho de acuerdo a la ley, no hay ningún problema. Y eso puede servir como prueba. Ahora, que tú quieras una auditoría que tiene un peso específico dentro de los... como documentación, ¿verdad? Diferente a cualquier empresa privada que haga lo mismo. Bueno, ya eso es otra cosa. Pero no puede ser... no daña un proceso el hecho de que usted tenga ese tipo de pruebas. Porque quien va a discriminar esas pruebas es el juez. El juez inmediato, el de la instrucción, el que va a instruir el caso, te va a validar o no. Ahora, tú tienes el mecanismo de solicitar al PECA que promueva unas diligencias en favor de comprobación de esto, ya sea que ellos indiquen una nueva auditoría paralela a la que tú presentaste, donde tú encontraste. Y si es exacta, ya la auditoría tiene valor. Entonces, en cuanto a la Cámara de Cuenta, ya tiene un espacio de dos meses para ser sustituidos los nuevos... los actuales. Y creo que el Estado, no obstante, es importante que hagan las menciones previas para advertir o alertar, porque estamos hablando de orden público. Y entiendo que los mecanismos que tiene la Procuraduría, y yo quiero que me ayude, Amado, se deben activar automáticamente por la simple rumor, por la simple... de un acto doloso en el Estado y en un sector del Estado, tiene que activarse. Entonces, yo aspiro que realmente no se le diluya en el tiempo como ha pasado en el pasado. Y respecto al PLD, yo cuando me iba ayer... Ha pasado en el pasado. En la parte del PLD ayer, que yo la dije al final de mi comentario, quería que ver a un PLD un tanto más responsable y solicitar, no que frene, sino exigirle al gobierno que se aclare en cada una de esas cosas porque a ellos le compete su moral como institución, porque recuérdense que no es al PLD. Le va a caer al PLD, pero son los individuos que estuvieron ahí. Y eso tiene que ser revisado y allanado el camino para que haya un verdadero proceso y un debido proceso y que no se pierda la brillantez de un periodo que se supone es de cambio. Bueno, así es. Miren, yo comparto en gran medida la posición de Yerlyán en el sentido de que cada quien está actuando correctamente desde el punto de vista político. O sea, el PRM está dando pan y circo con el tema de la corrupción porque no quiere dejar que la gente... Se desentusiasme. Exactamente. Debiera de comenzar a pensar, no, esto es más de lo mismo, esto ya es un gobierno viejo a pesar de que tiene menos de 100 días. Tú sabes que también la otra parte está jugando un papel interesante porque diluye. Exacto. Y sobre todo rompe con una situación de culpabilidad directamente vía mecanismo de opinión. Te voy a decir algo. Desde el principio el PLD va a decir que es una cacería de brujas. Claro. Ya. Espérenlo. Eso es cuestión política. Eso está claro. Y después cuando ya las evidencias sean muy claras le va a decir, bueno, nosotros... Ejoidero. Exacto. No, no, va a decir, bueno, cada quien que asuma su responsabilidad. Nosotros no lo nombramos para que se pusiera a robar ni para que se pusiera a cometer actos de esa naturaleza. Porque es lo que yo le digo siempre a la gente. Tú recomiendas a alguien en un puesto y en definitiva esa persona tiene que ganarse el puesto porque tú no puedes... Lo malo es que tú lo recomiendes o lo designen en un lugar y luego lo mantengas por encima de todas las diabluras que hagas. Entonces eso pienso que políticamente es lo que manda el momento para ambos partidos. Ahora bien, está claro que hay cosas que uno ha visto que realmente tienen que dar respuesta adecuada a la nación. Sobre todo, doña Iris Guava admitió... Admitió que los discos duros no estaban. Y dijo, ¿para qué se necesita discos duros si toda la información está en las nubes? ¿Y para qué se lo llevan? Exactamente, esa es la otra pregunta. ¿Para qué te lo llevas? ¿Para qué lo sacas? Una computadora sin discos duros no funciona. Sencillamente porque... Y Eric está aquí que me corrija que es ingeniero casi. En definitiva... Para mí eso es una falta grave. Claro, necesita el discos duros para que el sistema operativo ponga a funcionar el aparato. A menos que no tenga el sistema operativo en una memoria ROM. Lo que había que ver es si los discos duros... Exactamente. Lo que había que ver... O que el sistema operativo que maneja la máquina esté en una memoria ROM que suba independientemente del disco duro que te sirva para almacenar. Es otra cosa. Miren, por eso que yo digo... Y no creo que ese haya sido el plan. Que lo importante de eso... Olvídate de eso, que ese no ha sido el plan. Que lo importante de eso sería saber si los discos duros eran de la institución o eran de manera personal. ¿Te lo digo? No, no, no. Espera un momentito. ¿Qué pasa? Espera un momentito. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, puedo andar con un disco duro. Los que son tecnológicos lo saben. No, no, bueno. Externo, tú dices. Externo. Externo. Y hay que ver si, por ejemplo, cuando tú conectas eso al sistema, el sistema te lo puede detectar como que se fue un disco duro. Pudiera ser. No sé. Por eso que yo digo que hay que esperar porque a veces lo que tú crees que es azul... No, ahí se fue un USB. Resulta que tú lo veías azul porque había un reflejo y resulta ser que es negro. No, no, pero mira, lo que pasa es lo siguiente. Yo entiendo, entiendo yo, y que me aclaren si no es así alguien que conozca bien el tema, que los discos duros de que se hablan son los discos duros de la computadora donde almacena toda la información. Pero ¿quién lo habla? No discos externos porque hay una cosa, hay una cosa ciertamente, se puede. Ciertamente, la computadora puede guardar... Puede guardar el histórico de los drags que se le conectan. Guarda el histórico. Yo no sé, por eso me gustaría ver al final cuál es el resultado de eso. Porque parece ilógico que un funcionario se va a llevar un disco duro, por ejemplo, déjame sacar este disco duro, cuando lo puede formatear y borrar el contenido, y volverlo a formatear y se borra todo, porque para eso hay expertos que saben cómo formatear un disco duro. Pero todavía es más sospechoso. Ahí es más sospechoso. ¿Por qué? Porque el disco duro presenta la efectividad de un evento de borrar todo. Pero tú puedes alegar lo que sea. No. Pero te lo vas a llevar. En toda la computadora. Llevándotelo, tú estás cometiendo doble crimen. Tú sabes que esa información también se recupera, porque cuando tú borras un programa de una computadora, lo que tú borras es la tabla de asignación. Tú no borras el archivo como tal. A menos que no sea otro tipo de borrado. Estoy claro, ingeniero. Pero tiene. No. Si tú, si el disco duro tú lo borras y lo llenas, ya la información, la que se borró, no vuelve. Lo importante es que Erickuava admitiera. Dilo. Claro. Ahora bien. Pero hay un acto sospechoso con admitir. Claro, claro. Sí. No importa que nos lo lleváramos, porque eso está todo en las nubes. Ven acá. El Estado está pagando en las nubes. Y cuando ha hecho la infraestructura tecnológica, los equipos tecnológicos para el manejo de las funciones de esa institución, ahí está todo. La continuidad del Estado no le permite a ningún funcionario que es de libre remoción transformar como si fuera la computadora del hijo de él en la casa. Mira, este es un gobierno, este es un país que el Estado dominicano ni siquiera tiene servidores propios, le paga los servidores a las empresas. Tenerlo allá en India o en otros que son muy importantes. Oye, para cosas importantes, para grandes instituciones que manejan mucha información, lo ideal fuera que tengan un servidor. Yo recuerdo que en la Procuraduría se planteó eso, pero cuando se fue a ver los precios, un servidor cuesta 500 mil dólares. Oiga, o un millón de dólares. República Digital tiene bien definido cuáles son la República Digital cuando se planteó. Pero eso existe. Claro. Pero yo creo que el encargado de República Digital es de aquí, de San Francisco, creo yo. ¿Cómo se llama? El 9 de este muchacho, Rosario. ¿Qué ingeniero? Un jovencito. Se me fue, se me fue. Como eso aquí nunca tuvo ningún impacto. Bueno, es lo que nos vendían en la publicidad. Pero fíjense algo. Con el tema de la investigación, sí hay que estar vigilante por lo que hemos venido hablando y lo que tú planteabas ayer y antes de ayer. ¿Hay una llamada? Sí. Disculpe. Que mira, que aunque yo tengo buenos reflejos, a donde el chamo está. Sí, está difícil de verle. Es que tú tienes ahí el punto ciego. Adelante, buenos días. Mire, pero ya lo borras, no te va a llegar. ¿Cómo dice? Óyeme, que le estaba mandando un mensaje a ella, ya, diciéndole, estoy en el aire. Ah. Ella. Ahí pasó un fenómeno con el gobierno que salió. Y es que ellos pensaban cualquier cosa en su vida, menos que el pueblo iba a votarle en contra. Se sentían tan seguros que ellos no le dieron mente a las consecuencias. Yo no creo eso. Yo no creo eso, Irka, ¿no? Óigame. Durante su accionar. Se lo dice un ex-PLDista. Yo no creo eso, Irka. Durante el accionar de Danilo Medina durante sus ocho años. Oye, yo tengo, yo mantengo. Como que es toda una herencia que su papá y su mamá le habían dejado. Óyeme, yo mantengo, yo mantengo un criterio. Y de su grupito. Ella no me oye, parece. Yo mantengo un criterio, Irka, que lo he manejado desde hace mucho y lo sigo manejando. Yo pienso que ahí hubo por los bajos un acuerdo. Irka. Y Danilo dejó que el Pérez dé pierda. Irka, pero. Con un propósito. Irka, pero si tú. Irka. Vamos a ver. Escucha, Irka. Para adelante vamos. Vamos a ver lo que va a pasar. Escucha, pero si tú desmontas a los políticos. Porque por eso yo esta mañana hacía, ¿verdad? El de Slip decía, mira, una cosa es los políticos, que ambos partidos están actuando bien. Otra cosa es la parte, por ejemplo, jurídica, que es la que le debe importar a la sociedad. Eso dijo duro que se perdieron o que se llevaron el plan social. Que ir y decidió llevarse. Eso tiene que estar ahí. Debe estar en un registro, porque cada empresa tiene un registro de sus activos. ¿Activos es el que se dice? Activos, sí. Activos, y tú dices, mira, me falta este teléfono. ¿Quién se lo llevó? Ah, era fulano que estaba encargado de eso. Venga acá. Usted tiene que responder por esos discos duros que se llevaron. Lo malo sería que los discos duros sean de ellos, por ejemplo. Como hay gente que lo usa, yo no estoy justificando, pero eso sería lo malo. Que se llevaran unos discos duros porque el programa lo detectó y resulta ser que luego eran de ellos. Y entonces le hicimos una bulla innecesaria a la sociedad por no investigar. Pero peor es que una entidad del Estado que ha tenido muchísima publicidad diciendo que se ha profesionalizado, que el Estado se ha tecnificado, que el Estado tiene República Digital para ser un Estado más transparente y todo está subido. que tú escuches, que tú escuches, que hayan funcionarios que también digan que para operar esa función debió de comprar ellos los discos duros. Eso sería también grave. Mira, para tú llevar algo al Estado... Eso es otra cosa mucho más peligrosa. No, no, no. Déjeme explicarle. Por ejemplo, en mi computadora aquí en Telenor, yo tengo incluso ahí la fotografía de mi boda. No, no, está bien. Ya es la que tú manejas. En mi computadora, porque ese ambiente laboral en el que tú estás, tú lo personalizas. Lo lógico es que no mantenga cosas personales. Bueno, yo estoy seguro que cuando yo me vaya me van a permitir esa información. Cuando nosotros en la Procuraduría decidíamos llevar algo, por ejemplo, yo recuerdo haber llevado una credencia porque la necesitaba. Vi que mi despacho estaba muy desordenado. Tú tenés una foto tuya. Yo compré una credencia, pero el secretario me certificó que esa credencia no pertenecía al inventario de la Procuraduría General de la República y le anexó la factura de compra mía. Cuestión de que cuando yo salí, un mes después, dos meses después, yo fui... Dentro de la cajita también la credencia. Yo fui donde Capellán, digo, yo me voy a llevar mi credencia. Tenemos una llamada. Claro, yo tengo cosas en mi oficina. Pero es así. Oye, oye, oye. Tenemos una llamada. Y allá le va de una vuelta a la gente un carrito. Un carrito. Un carrito. Buenos días. Un carrito de los carritos. Sí, buenos días. Adelante. Adelante. Buenos días. Parece que se fue. Se fue. Bueno. Vamos a la pregunta, señores. Considera usted que es una campaña de descrédito. Las denuncias del PRM de presunta corrupción en el gobierno del PLD. Vamos a los whatsapps.